Yo te busco En el mundo Que me ahoga Que me abraza Y que me olvida En la perisa de la gente A la vuelta de la esquina Y tú Te escapas Como el pez de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera Encontrarnos Cara a cara Retomar Retomar Desde la herida Atrevernos Desde cero Sin reservas Ni mentiras Y enfrentarse Sin demores A la luz De un nuevo día Siempre en busca Te ilusionaré Por la huella De la vida Y me enfrento De la noche En el punto De partida En el punto De partida La mañana Me despierta Y desayuno Y desayuno Un nuevo día Y lo pinto De colores Por si vuelve Por si vuelve Mira mía Y me disfrazo De poeta De jugular Y Andalucía Y te buscan Y te buscan Por la calle Y la gente Y la gente Ay, ay, ay Ay, ay Y me mira Y de nuevo Por la noche Es tan calma Tan calma Tan vacía Que la lleno Con mi historia Aventuras Y malicia Luego Día De sus recuerdos Y su canción De despedida Y me encuentro En la noche En la noche En el punto De partida ¡Gracias, gracia! Yo me vuelvo Al mismo punto De partida No, no, no No, no No, no Si, ay, 6 Yo me en dueño Al mismo punto Dei partida Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno, Joana Por lo que acaban de ver Tenía que estar en el primer programa De la nueva temporada Es lógico Porque es el presente Y es el futuro también de la copla De la música en Andalucía En estos tiempos Un fuerte aplauso, de verdad Te esperamos cuando quieras Joana Jiménez, gracias por estar aquí Efectivamente amigos Estamos en la Champions League De los cantantes de copla De este país, de Andalucía Y la prueba es el siguiente resumen Con los mejores momentos De las actuaciones de la noche De ellas, de ellas